buenas soy javier artenequis de ardukit.es y hoy les traigo la segunda lección de este curso básico de arduino que se imparte en ardukit.es hoy vamos a ver en primera distancia que es wiring vamos a configurar el entorno de desarrollo y vamos a empezar a ver los elementos básicos de un programa como puede ser las constantes las variables o las funciones vamos a ver cómo se consulta las referencias que no es más que un conjunto de las diferentes funciones que se pueden utilizar desde el entorno de desarrollo de arduino vamos a ver cómo es la estructura básica de un sketch para los que no saben qué es un sketch se trata de la el archivo de programación propio de el arduino y por último vamos a afianzar todos estos conocimientos para realizar un ejemplo que será el parpadeo de un led que no es más que el ejemplo más sencillo no obstante no lo vamos a ver tal y como viene explicado en el arduino sino que vamos a utilizar los conocimientos que ya hemos visto previamente en esta lección vale bien que es way in way es un entorno de programación que está basado en procesos y procesos y es un entorno de programación para dibujar gráficas pero esto se ha adaptado ya que eso pensó lo de fuente abierta se ha adaptado por los que a veces arduino para que modifique o para que trabaje las entradas y salidas de un microcontrolador esto significa que también al cero pensó nos vamos a poder encontrar otros fabricantes que se ha basado en el entorno de desarrollo de arduino para adaptarlo a sus placas puede ocurrir por ejemplo con energía en tensa instrumento o con chip de texas y de microchip por lo tanto es algo muy común que nos vamos a encontrar más de una vez vale en libelium por ejemplo de con las web mode también ocurre y no es que estén haciendo algo ilegal está permitido y es bueno para todos poder beneficiarnos de esa herramienta una de las cosas que es importante algo que hay que tener en cuenta es que permite programar tanto en processing online tanto como en c esto para que no lo sepan generalmente los microcontroladores pueden trabajar al más bajo nivel mediante c utilizando el uso de registro eso significa que realmente le podemos sacar todo el jugo a nuestro microcontrolador por mucho que diga la gente que arduino sea un juguete o lo que sea vale siempre vamos a tener todas las posibilidades que nos ofrece ese microcontrolador además un microcontrol bastante interesante y lo vamos a poder pues poner a dormir y lo vamos a poder utilizar sus timer cosas que no se podría hacer tal cual con el entorno de desarrollo de arduino como tal pero que si utilizando el tema de registro se van a poder hacer vale para los que no lo sepan estoy quizás vaya en el curso intermedio o avanzado vale porque ya se trata de modificar el tema de registros y quizás en el curso básico se quede un poco grande bien una vez que ya sabemos más o menos tenemos una idea de que es wiring vamos a ver cómo configura el entorno de desarrollo lo primero que tenemos que tener en cuenta que tanto arduino punto o el eje que sería este que tenemos aquí como el de arduino punto cc tienen un entorno de desarrollo muy parecido lo primero que vamos a ver la diferencia van a ser las placas que van a tener en este caso son todas las placas de arduino y están orientadas a las placas propias de arduino punto o el eje en este caso el de arduino punto cc vemos que tiene pues otras placas entre ellas pues genuinos tiene pues el cero el pro mini y otros tantos no que no están disponibles en el otro entorno de desarrollo adicionalmente la mejor forma de configurarlo es mediante las preferencias donde se pueden modificar los diferentes ajustes yo en concreto he utilizado este conjunto de ajuste porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades vale por ejemplo yo odio que se guarde cuando tenemos que verificar o cargar un programa del micro controlador es una opción que viene ya pero es definida bueno pues si no queréis que ocurra tampoco simplemente tenéis que darle clic en este tic y desactivarlo vale en concreto estas son las configuraciones que yo tengo ya que me gusta pues tanto mostrar el número como el plegado de las funciones porque muchas veces nos va a ahorrar muchísimos de cabeza y también bueno pues la de verificar el código antes de subir porque generalmente yo no soy de los que sólo verificar yo directamente le doy a subir y si veo que sube compruebo su funcionamiento y si veo que me falla pues te va a fallar al igual que te fallaría sólo con la verificación vale con esto configuraríamos lo que es la interfaz por otro lado habría que configurar la placa y si nosotros conectásemos el arduino vamos a poder también configurar el puerto com propio del arduino vale en este caso sería este de aquí una vez configurado ya podríamos programar cualquier cosa que lo podríamos subir a nuestro arduino vale bien continuamos entonces una vez que ya sabemos cómo se configura nuestro entorno de desarrollo vamos a ver que es una constante como su propio nombre indica es un elemento que no cambia su valor durante toda la ejecución del programa se suele darle una etiqueta para poder referirnos a él y puede almacenar tanto números como letras como un array de caracteres en este caso la forma para definirlo es mediante la palabra define le vamos a poner la etiqueta que nosotros le queramos y un valor por ejemplo tengo aquí tres por ejemplo el led interno de la placa lo vamos a llamar led el de que externo en el pin número 8 y por último por ejemplo una clave que es una raíz de caracteres que se va a llamar clave y va a almacenar la palabra password para una variable vamos a tener algo muy parecido es un elemento también propio de de la programación pero que en este caso va a modificarse su valor en este caso no se trata solamente de poner un define sino que vamos a tener que especificar un tipo y ahora vamos a ver los diferentes tipos las variables antes de modificar su valor tienen que ser declaradas esto es como crearlas entonces para ello se va a poner el tipo y el nombre seguido del punto y coma adicionalmente si nosotros ya sabemos qué valor va a tener el inicio le podríamos dar un valor inicial esto no es obligatorio y por eso lo pongo entre corchetes bien este valor inicial puede ser tanto un valor normal puede ser una letra o bien puede ser una expresión es una suma un resto una multiplicación u otras expresiones que veremos más adelante bien para cambiar su valor pues simplemente ponemos el nombre de la etiqueta el valor el carácter igual y la expresión con el nuevo quedará como resultado el nuevo valor seguido del punto y coma vale muy importante esto del punto y coma porque si no es que no va a funcionar no lo va a detectar como una sola instrucción no va a funcionar bien qué tipo de variable vamos a tener bytes que es variable de 8 bits que no va a tener en cuenta ningún tipo de formato ya que va a ser una variable también de 8 bits pero que por un lado va a almacenar si es un char normal un valor entre pues el código hace y por otro lado si es un signo echar pues va a almacenar un valor entre 0 y 255 también tenemos y que es un valor de 16 bits word short y long que es un valor de 32 tenemos tengo la necesidad de explicaros esto de la u que es significa que puede ser con signo o sin signo en el caso que nos queramos poner sin signo sería ansigne como en el caso del char y en el caso de que quisiéramos con signo pues tendríamos con él es tan solo poner el link también tenemos variables del tipo reales que son flores o doble ambos son de 32 bits no obstante una vez tiene el doble de resolución o sea el doble de números destrazo de la coma por así decirlo por lo que vamos a tener en casos muy concretos que utilizar david realmente casi siempre con el uso del ford vamos a tener más que suficiente y además pues tiene un rango de valores bastante mayor ya que no tiene que llegar hasta un elemento tan fino como llegar a ver un elemento booleano que es un beat a fin y al cabo básicamente está a uno a cero true false vale o high low vale generalmente high true y uno se puede configurar como nivel alto low 0 y false se puede tener en cuenta como si fuera nivel bajo vale y por último vamos a tener las cadenas de variables que son una rey que vamos a ver más adelante que es cómo se declaran un string o cadena de caracteres o un string con mayúscula la primera y todo esto lo vamos a ver en otra lección más adelante más detallado porque la verdad es que es bastante complejo de explicar pero aquí lo pongo para que sepáis lo que es otra forma de declarar constantes es como si fuera una única variable pero poniendo delante la palabra const de esta forma vamos a tener una constante definida en un valor una de las cosas también que difiere entre este y el define es que el define no ocupa memoria mientras que este tipo de constante si ocupa memoria dentro de la memoria ram mientras que los define ocuparía memoria en flash porque es un elemento de programación bien vamos a ver también que es una función una función es un conjunto de comandos que realiza una función o una acción específica y que puede o no devolver un valor dependiendo de lo ejecutado puede tener o no atributos por lo tanto dos ejemplos sería pin mode que sería para poner en un pin como entrada o como salida que tendría en este caso dos atributos en el caso de que devuelva algo de google and stats que es una declaración de una variable de tipo google and llamada está que le vamos a dar como valor inicial el valor reído desde el pin número 13 en este caso lo que va a hacer es leer el pin número 13 saber su estado y de esta forma vamos a conocer el estado de ese pin la forma todo esto lo vamos a ver más adelante bien es importante conocer las funciones que vienen dentro de arduino para ello vamos a abrir cualquier entorno de desarrollo por ejemplo este de arduino.org y vamos a darle ayuda y vamos a clicar sobre referencia vale en este caso una vez lo hemos abierto vamos a ver aquí una lista de funciones de diferentes tipos de variables que tenemos en este caso pues constantes variables los diferentes tipos de datos de variables tenemos también una serie de funciones como pueden ser el pin mode o el digital read que son los dos que hemos visto y que sirve para escribir un estado dentro de del pin y en definitiva diferentes operandos etcétera no aquí está todo es como la biblia de este lenguaje de programación le recomiendo que echéis un ojo antes de la siguiente lección y continuamos viendo cuál es la estructura de un sketch vale generalmente lo primero suele ser poner una serie de comentarios en el caso de por ejemplo voy a abrirlo por ejemplo vemos que en este caso tenemos una serie de comentarios vamos a definir las constantes vamos a definir también las diferentes declarar las diferentes variables y por último la función setup y la función lo vale generalmente va a seguir siempre este formato vale este es el ejemplo que vamos a ver a continuación que ahora voy a explicar cómo funciona vale decir cómo se pone en comentarios bueno ya que estamos lo vemos aquí un comentario se puede poner con de varias líneas poniendo barra asterisco y podemos escribir tantas líneas como queramos hasta poner un asterisco barra vale estos asterisco que veis aquí en el medio no son necesarios son simplemente de adorno vale simplemente todo lo que haya entre estos dos caracteres y estos dos caracteres va a ser un comentario vale bien si nosotros quisiéramos poner un comentario en una sola línea simplemente tendremos que poner doble barra y todo lo que haya detrás hasta el final de la línea es un comentario vale bien con esto ya tenemos ya sabemos cómo hacer comentarios en el código bien ya hemos visto cómo es el orden de la estructura cómo se va a hacer y por último bueno pues la función setup no explicado qué es la función setup es una función que se ejecuta una sola vez al inicio de la ejecución del programa mientras que la función loop es una vez se ha terminado la función setup se va a reproducir en bucle infinito la función loop de tal forma que va a estar constantemente leyendo esta función vamos a ver ahora nuestro primer programa estas son las funciones que vamos a utilizar aparte del setup y del loop vamos a necesitar el pin mode acabo de explicar que sirve para poner un pin en entrada o salida en este caso pues el primer elemento tiene que ser el pin el número con su etiqueta que vayamos a utilizar y el modo que puede ser output o input vale también tenemos la función digital right esto va a permitir escribir un estado si alto o bajo en este caso pues en un lado vamos a poner el pin por ejemplo podemos poner el pin 13 o led como le hemos llamado y el estado que puede ser high o low también puede ser uno o cero pero queda más bonito poner high o low estos son reglas de buenas prácticas no son obligatorios pero queda mejor vale en un código queda bastante más legible que poner uno o cero por último vamos a ver también la función de ley que va a hacer una espera en microsegundos del tiempo que nosotros le especificamos y por y por último esta vez sí vamos a poner la operación negado en este caso si tenemos como principio un valor alto el negado en un booleano siempre vale el negado va a ser un valor de nivel bajo y si fuera un nivel bajo el negado a ser un valor de nivel alto de tal forma que la operación va a ser cambiar el estado simplemente de la variable bien cómo lo vamos a hacer bueno pues este sería el programa donde nosotros en primer lugar vamos a definir el led que nosotros queremos como un define utilizando la 13 vamos a definir otra constante en este caso de forma en la ram donde vamos a decirle que espere tenga un valor de 500 milisegundos vamos también a crear un boolean o sea una variable booleana cuyo estado en principio va a ser false vamos a decidir que el pin 13 que es el que tiene la etiqueta led esté en salida y se va a escribir el estado que nosotros hemos decidido en principio que sea el valor false bien que es lo que vamos a hacer es vamos a esperar dentro del loop 500 mil segundos vamos a cambiar el estado si fuera nivel bajo pues en el siguiente estado va a ser nivel alto y por último lo vamos a volver a escribir de esta forma ya tendríamos el parpadeo de un led de una forma bastante sencilla y que tampoco nos lleve una gran cantidad de líneas hacerlo esto a nivel de micro controlador hacerlo mediante código c modificar registros y demás la verdad es que se hace bastante más tedioso que solamente con estas líneas de código bien con esto sí que ya hemos terminado muchísimas gracias por su atención y gracias por seguirme por favor si les ha gustado denle a like ya sabéis que dentro de dos semanas tenéis la tercera lección y la semana que viene la verdad es que no sé qué os voy a regalar pero bueno espero que os guste si quieren ver más vídeos como el mío por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto